Hola que tal, en este video tutorial vamos a aprender a integrar un receptor universal CE3 a un panel vista 48, lo primero que tenemos que realizar es conectar los cables amarillo, verde, rojo y negro a mi panel de alarma, de manera similar a como yo conecto un teclado o cualquier otro dispositivo que se comunique de manera serial con mi panel vista 48. Posteriormente vamos a proceder a conectar el arnés en nuestro receptor universal, prestando atención en el LED que se encuentra de este lado. Vamos a conectar el arnés y vamos a contar el número de veces que flashea nuestro LED. En este caso hemos observado que ha flasheado 6 veces, lo cual si yo veo la siguiente tabla me va a indicar que estoy conectando un dispositivo Honeywell de la serie Vista. Si yo escogiera por ejemplo algún otro panel, como por ejemplo un Napco P816, el número de flashes que emitiría mi LED sería 9. Una vez realizado esto, vamos a proceder a programar nuestro control que viene con el receptor universal. para ello es necesario que nosotros en el botón que se encuentra de la parte de atrás lo presionemos alrededor de 7 segundos y observemos el LED. va a empezar a flashear y cuando esto suceda es momento de que yo ingrese el código de usuario con el que armo y desarmo mi panel, de preferencia el código maestro. Vamos a teclear 1, 2, 3, 4, que es el código del panel y nuestro LED dejará de flashear. Después de haber hecho esto, vamos a enrolar nuestro control al receptor, para ello igual presionando y soltando este botón de manera rápida, voy a apreciar que se enciende mi foco LED y voy a presionar tres veces el botón de armado, 1, 2, 3, y vamos a observar que se ha apagado el LED de mi receptor. Después vamos a quitar los jumpers que se encuentran en mi receptor y vamos a esperar alrededor de 15 segundos. Después de esperar este tiempo, vamos a introducir de nuevo nuestros jumpers y vamos a probar nuestro control. Para ello, cuando yo presione el botón de cualquiera de los relevadores, se debe de activar. Por ejemplo, si yo presiono un botón de armado, podemos observar que nuestro panel se ha armado. Podemos desarmar nuestro panel. También podemos observar que el efecto es un poquito diferenciado, no es inmediato, pero al final de cuentas no es mucho el retardo. Recuerden que nosotros podemos activar una salida de garaje y un relevador. Para ello, recordemos que nuestro arnés va a tener cables de más colores. Para que yo conecte la salida de garaje, voy a ocupar los cables rojo y blanco. Si yo deseo ocupar el relevador, voy a ocupar los cables azul, café y blanco con café. Teniendo en cuenta que el común de mi relevador va a ser el cable café. También tenemos los cables morados y blanco con morado. Los cuales me van a servir para que yo conecte el LED que viene en el equipo. Para que yo conecte ese LED. De hecho, tiene los mismos colores, si lo podemos observar. Es importante decir que aquí no es importante direccionar nuestro dispositivo. Es prácticamente de una manera automática la manera de comunicación que va a tener el receptor con el panel. Si yo deseo eliminar el control, va a bastar con que yo deje presionado el botón de acá atrás y se apaga el LED. Vuelve a encender y con ese proceso he eliminado el control de mi receptor. Vamos a probar. Y nuestro control se ha eliminado de nuestro receptor universal. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.